¿Cuáles son los estados más condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Antes de dar respuesta a la pregunta, nos parece necesario realizar tres precisiones. Primero, el ranking que vamos a dar acá es susceptible de variación. Cuando se da este programa, estamos en el primer tercio del año 2022. Y si bien es cierto, el primer y el segundo lugar guardan una gran ventaja con respecto del resto, el tercer, cuarto y quinto lugar sí están muy pegados. Y se ha tomado en cuenta, insisto, hasta este primer tercio del año 2022, las 449 sentencias que ha expedido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las cuales solamente en cuatro han quedado los estados exentos de responsabilidad. Esto significa que en 445 causas, el Estado es responsable de manera total o de manera parcial. En segundo lugar, no va a existir una coincidencia entre el número de casos y el número de sentencias, debido a que sobre todo en los primeros años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos podía establecer para un mismo caso varias sentencias. Y es que, claro, la Corte Interamericana en total ha expedido hasta cuatro tipos de sentencias. Primero, sentencias sobre excepciones preliminares. Segundo, sentencia de fondo. Tercero, sentencias sobre reparaciones y costas. Y número cuatro, sentencias interpretativas por si no quedaba algún concepto claro. Y por último, en tercer lugar, las mismas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sufrido una evolución. Esto es, si bien es cierto, se daban estos cuatro tipos de sentencias recientemente mencionados, como que en la última década la Corte ha tratado de abreviar y ha concentrado todo en una sola sentencia. Como que también, antes en la sentencia se colocaban las versiones de cada una de las partes. Y más bien, en los últimos años, coloca lo que la Corte ha valorado. Por último, existe también una suerte de supervisión de sentencias antes de declarar que el caso queda culminado. Ahora sí, con estos tres conceptos preliminares, podemos dar respuesta a la interrogante que nos dejan los suscriptores en el canal. ¿Cuáles son los estados más condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En primer lugar, el Perú, 53 casos en 101 sentencias. En segundo lugar, Guatemala, 38 casos en 51 sentencias. En tercer lugar, Argentina, 31 casos en 35 sentencias. En cuarto lugar, Ecuador, 29 casos en 36 sentencias. Y por último, en quinto lugar, Colombia, 25 casos en 42 sentencias. El resto de los países ya sigue con una menor cantidad de casos y también una menor cantidad de sentencias. Aguardamos haber respondido la inquietud. No olvides suscribirse al canal, no olvides difundirnos, déjenos sus interrogantes, sus comentarios, los programas que desean ustedes que desarrollemos. Y también recuerden, todos estos temas de derechos humanos los desarrollamos con gran amplitud en la oferta académica que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Permiso.